bienvenidos a otro nuevo vídeo de minecraft porque dicho no la misma es que a todos no me conocen yo soy punto y aparte les invito a suscribirse a mis dos canales que las encontrarás todos respectivos son gratis y debajo de la descripción del vídeo también estará los links respectivos de mis tres redes sociales ya saben que tengo instagram facebook y twitter así es que les invito a que me siguen al igual si te gusta el contenido de este contenido te invito a que lo compartas y le des un like que es gratis todo lo que digo es gratis ahora si comencemos en esta ocasión les voy a mostrar 15 comandos básicos de la 1.0 beta 4 muy bien ahora si vamos a comenzar para que los que no me conocen yo soy punto y aparte y no se olviden que todos los links veían a la descripción del vídeo y vean todos los links y cualquier duda comentario o pregunta debajo de la debajo de la descripción del vídeo en la cajita de comentarios dejar tu buen comentario o si quieren un saludo también dejarlo ahora si vamos a primera persona a los 15 comandos básicos muy bien ahora si en primer lugar deben de tener activado en cualquiera de sus mundos ya saben que en esta y versiones anteriores funcionan dichos comandos y primero vayan a activar sus trucos una vez ya activado sus trucos pongan el siguiente comando el primer comando que a todos se le han de primero hacer ya como bien conocido sería ese diagonal game mode es tanto cambiar el modo creativo a modo survival yo estoy en modo creativo así es que me voy a cambiar a modo survival y así vestir visar visa inversamente también se pueden regresar miren como por ejemplo ahorita ya estoy en modo supervivencia y también puedo regresar al modo al modo creativo ahora si ya esté el primer comando que se dirán de saber todos ahora si vamos con el siguiente comando la siguiente la siguiente el siguiente truco vendría haciendo este y sería diagonal spypon y para que los que no saben el spypon es donde te dice las coordenadas exactas en donde está solamente le das al siguiente y ahí te dice punto y aparte está localizado en 141 67 720 al igual que esto también le ha de ayudar a tu no sea a un amigo que te diga hey pero estoy aquí en tal lugar en una mina y tengo diamantes no tengo ningún material para picar o otra cosa al igual que le digas que tiene sus coordenadas y tú ya puedes ir a donde está a la mina o cueva o monumento en donde quiera que esté tu amigo y ya te va a poder teletransportar con las coordenadas ya que te haya una vez que te haya dicho a tu compañero si preferiremos con el siguiente comando ahora el siguiente comando sería diagonal summon y el sumo no únicamente sirve para atraer cualquier identidad en donde quieras si te sabes las coordenadas colocas en donde dice posición x y z y si no te lo sabes pues pones ese tipo como pestañas y después aparecer cualquier identidad yo en esta ocasión yo decido traer un aero golem y vamos a dar en siguiente y hasta como estuvieron viendo el objeto se ha invocado correctamente miren hemos traído esta identidad buena a nuestro nuestras coordenadas hemos traído directamente sin utilizar ningún tipo de mob ningún tipo de tampoco de huevo ni regeneración ya podemos traer identidad propiamente como éste al igual que también puedes traer mobs malos ahorita les voy a mostrar otro ejemplo ahora sí muy bien yo quiero que se enfrente el un esqueleto wither si igual pues van a poner summon y yo puse en esta ocasión esqueleto wither y vamos a ver qué pasa aquí muy bien ya lo no todavía no lo hemos le damos aquí en que se ejecute y el objeto no se ha podido invocar porque no se ha podido invocar si ese objeto si existe ahora vamos a intentar con un anciano guardián ahora sí estamos a punto de aparecer el jefe guardian sería diagonal summon guardian punto elder y las coordenadas ahora sí ejecúrate correctamente no vamos a ver dale el siguiente no el objeto no se ha podido invocar pero ahora que le está pasando a estos comandos no puede ejecutar comandos mobs malos hostiles bueno ahora sí pasaremos con el siguiente comando muy bien el siguiente comando sería diagonal y b si es para traerte objetos que tú necesites o tú requieras en esta ocasión para elegir el objeto cuando es arroba p si quieres que el objeto se te dé a ti o pones es tu nombre completo el nombre de la persona con la que estés en tu mundo ella se lo puedes entregar en esta ocasión me que entregar un iron h una hacha de de hierro ahora sí vamos a ver si funciona si tengo correctamente estos comandos si he recibido una hacha de esta como lo están viendo mi mando he recibido mi hacha de hierro si viva aleluya el comando se ha ejecutado correctamente así es como tanto puedes traerte cualquier comida en caso de que no tengas o tener flojera de buscar en un en un en data puedes colocar la cantidad y en el otro el paquete creo no somos más o menos en los recursos ahora sí procedemos con el siguiente comando 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 y otra vez les vuelvo a hacer el repaso el yo en mod es para cambiar de super a creativo o de creativo a su barbón está y pon es para tus coordenadas sumones para traerte cualquier tipo de mod y debe es para traerte cualquier cosa que tú necesites una hacha un pico una espada una armadura completa y todo es presionamos con el siguiente comando bien ahora si el siguiente comando básico que también cada uno nos debemos de aprender por tefau vendría siendo este diagonal togledon fly que más o menos significa que en estos momentos el día soleado se va a hacer un día lluvioso ahora sí vamos a probar a ello ya hablamos en siguiente y precipitación ha cambiado muy bien como están viendo ahora está prácticamente lloviendo si miren y me capturé estábamos en un día soleado y ahora está apareciendo un día lluvioso si me capturé este ese comando más o menos sirve para colocar la lluvia ahora si vamos con el siguiente comando el siguiente comando vendría siendo diagonal time set tanto lo puedes hacer de noche de día tanto que puedes poner de día como de noche en caso de que alguno de ustedes quieran cambiar de día a noche solamente funciona ese diagonal time set para cambiar el tiempo ahora sí como yo yo ya tengo todo que todo el día esté todo el día soleado pues estos comandos no me sirven en el momento pues iremos con el siguiente comando a ver vamos a ver comandos básicos el siguiente comando es muy famosísimo para lo que ustedes estén jugando a lo como vendría siendo a un server si me mezcla tanto estén con tú y tu jugador entre en el mismo server y no sabes de dónde está pues colocas este comando y vendría siendo diagonal ten como están viendo aquí las opciones puedo arroba puedo p y poner el nombre de tu de alguno de tus compañeros o arroba r puedes colocar tanto el nombre de varias personas que tú ya hayas seleccionado y después sigues y si escribes el mensaje en el que tú quieres decirle a esa persona para que aquí en el chat no se muestre a todos los jugadores que estén entrado en la partida de el mismo de la misma así del mismo lugar en donde estén jugando skywars o juego del hambre les proscribimos con el siguiente comando el siguiente comando vendría siendo diagonal teleport y en tele por tanto puedes tú y teletransportarte al lugar en donde esté tu compañero tanto puedes teletransportar al compañero hacia tu lugar o en caso de que llegue un troll o tienes un mod no un mod malo cerca de tu aldea colocas en diagonal una tele por y colocas a la víctima una vez dicho la víctima coloca colocas una coordenadas de una sumamente extrañas o lejos de tu de tu destino ella con eso ya se estarán salvando tu casa en caso de que sea un creeper y todos los alienes que estén viviendo o estén haciendo tus seres verbo o también tanto puedes trollear a tus amigos y diciendo este ya casi estoy llegando ya estaría a punto de llegar a tu casa y de repente molés qué pasó dónde estoy estoy como un tipo de cueva ya estaba a punto de llegar a tu casa pero lo trolleaste ahora sí ahora sí vamos con el siguiente comando el siguiente comando vendría siendo diagonal stick log poner las coordenadas x y z y pones en esta cuestión me voy a colocar un elder chat si un cofre del ende si bien explico una cantidad de que vamos a ver qué sucede colocando este comando y vamos a darle en siguiente y lo que he colocado muy bien vamos a ver si es lo que se ha colocado correctamente a ver vamos a darnos la vuelta hola si mire mi maestro que como estamos viendo aquí traje correctamente al cofre de ender si mi maestro puedo traerme con este con el diagonal que puedo traerme cualquier cualquier objeto ya sea piedra u otra cosa tanto lo puedes traer armado como desarmado si no no sé si no me entiendo ahora sí seguiremos con el siguiente comando vamos a ver y pero déjate para que te dedo el siguiente comando es un poco extraño porque vendría siendo diagonal team and y colocas el tiempo en el que quieres que se haga así es que las obras en minecraft son un poco extrañas y yo coloque ese número 1500 para ver qué pasó ustedes igual pongan 3000 o 5000 no sé cualquier otro número x el siguiente comando vendría siendo diagonal op op significa que colocan aquí el nombre del personaje en él si tú invitas un amigo y lo invitas a tu mundo lo dejas entrar y no tiene los trucos activados con el op prácticamente le puedes dar permiso de tanto de tu mundo como de tus trucos si mi maestro así es que dar op es peligroso no vayan a darle op a cualquier persona porque el op tanto tú se lo puedes dar tanto se lo puedes quitar así es que no le den tanta prioridad a su amigo tan cercanos aunque sean tan cercanos seguiremos con el siguiente comando el op es una ventaja y desventaja no se los no se los confiden a nadie solamente alguien de su verdadera confianza y preguntando por lo del op ustedes me han de preguntar punto y aparte habrá una forma de quitarles y autorice el op que tanto yo quería darle permiso pero no sé cómo aprovecha de mi nobleza pues si hay una forma de quitar el op solamente colocan diagonal de op y con eso prácticamente le colocas el nombre del personaje que hayas le hayas dado el op y con eso prácticamente le deshaces ya no va a tener permisos tan exclusivos de tu mundo ya no puede controlar más tu mundo si le quitas el de op pero ya les había dicho anteriormente del de op tanto te lo puedes te lo puedes dar tú el op y él te puede quitar tus derechos de tu mundo y te puede adueñar de tus mundos así es que no recomiendo mucho que utilicen el de op porque le estás dando prácticamente la prioridad la exclusividad de entrar en tu mundo como si fuera su mundo así es que por eso es peligroso muy bien el siguiente comando se te sería diagonal que tanto puedes tú morir si estás imaginemos que estás en una cueva y no sabes el modo de salirte y no tienes los materiales suficientes no te imaginemos que te olvidaste de no llevar madera y hacer una mesa de caución y no tienes como salirte del lugar intentas buscar lava o dejarte morir de hambre y no puedes morirte pues esta es la solución para quien esté desesperado pones diagonal kill y con esos prácticamente tú tanto estarás muerto o puedes matar cualquier identidad mala que esté cerca puedes darle kill a muerte a por ejemplo a ese cerdito o a vamos a ver o a un creeper si tanto lo puedes matar con este comando a otros jugadores también le puedes dar a los jugadores matar con kill en caso de que seas muy troll y quieras matar a todos con kill diagonal kill el siguiente comando sirve exclusivamente para darte experiencia pones diagonal exp de experiencia colocas la cantidad de experiencia que quieres yo por ejemplo voy a integrar 300 de experiencia y para integrártelos a ti mismo solo colocas arroba player de si eres un solo jugador le dan a siguiente ajá le dan a siguiente y toda la experiencia ya se te ha agregado a ti y de 300 ha recibido de experiencia punto y aparte ya verán mi mezclater con esto prácticamente si quieres miren raro estoy cerca de una aldea bueno esa es otra historia ahora si proseguiremos con el siguiente comando ya casi estamos a punto de terminar no se esperen mi mezclater el siguiente comando se diría diagonal fail tanto puedes supongamos que tienes un objeto y un cofre lleno para empezar y debes de tener las coordenadas de tu cofre lleno y un amigo que invitases a tu mundo o estés en tu reams esto funciona claramente en los reams puedes decirle que te de sus coordenadas y ya colocas las coordenadas de ese cofre que quieres mandar colocas ya las otras coordenadas de donde quieras mandarlo y colocas el objeto que decías mandar en este ejemplo vas a mandar el cofre que tienes o nombrances que tienes ahí que quieres enviar después colocas que es lo que le quieres mandar y por siguiente o por último ya se lo envías ya todo lo demás vendría prácticamente a su criterio pero ese de diagonal fail funciona como teletransportarle objetos a tu amigo tan lejos que esté ahora si preferiremos con el siguiente comando el siguiente comando vendría siendo más más efectivo que cuando hicimos que lloviera por tan cierto tiempo vendría siendo diagonal wetter y después en lo siguiente puedes poner clear que el día esté así de claro train que solamente caigan truenos o thunder que este prácticamente esté lloviendo vamos a darle rain para que caigan truenos a ver ra y muy bien duración y vamos en siguiente y en duración creo prácticamente le tiene que poner para cuánto dure como unos dos minutos probó eso ahora sí de duración ya le he colocado 10 a ver si me funciona vamos a darle aquí en siguiente y si se ha cambiado el tiempo lluvioso muy bien vamos a ver ya eso fue todo pero creo que los 10 son dos segundos aquí en la vida real y ya se ha calmado la lluvia o prácticamente los relámpagos ahora sí vendríamos con el último comando sin mezclarte porque no vamos con el último exclusivo comando ya más o menos les había explicado pero en este vendrá siendo un poquito más sencillo aquí vamos a colocar diagonal tp tp de teletransportarte tanto puedes teletransportar entidades o tus amigos o tú mismo al lugar en donde deseas o donde esté tu compañero o de un lugar a otro y ya saben eso serían todos los comandos básicos aunque prácticamente sin mezclarte hay todavía más y yo solamente voy a decir estos me mezclarte si yo soy punto y aparte no olviden suscribirse por el canal si eres nuevo por el canal te invito a suscribirte le des like le des me gusta puedes compartirlo si quieres en tus redes sociales seguidme en todas mis redes sociales que facebook twitter e instagram que es ahí donde también estaré más activo para que vayas y me sigas en mis redes sociales y luego te suscribes es totalmente gratis cualquier opinión queja o sugerencia en caso de que haya dado mal unas coordenadas debajo de la descripción pone su comentario para que todos todos en la con pequeña comunidad lo vean y ya sepan en que me tengo un error ya saben que no conozco todos los sistemas de comandos a la perfección pero esto sería todo por el momento ahora sí no se olviden de seguirme en mis dos redes sociales ahora sí me despido nos vemos hasta en el próximo vídeo bye bye my copters por el canal te invito a que te suscribas y le des al de la campanita para que actives las notificaciones y se las de primero en enterarte vamos que es gratis no te cobro no te cobro